Mami, desde que te vi me impactaste, tu me entiendes, es más te lo voy a resumir en música Ella me impactó y me dejó en shock, cuando yo la vi esa mujer Ella me impactó y me dejó en shock, paralizó mi corazón Ella me impactó y me dejó en shock, cuando yo la vi esa mujer Ella me impactó y me dejó en shock, paralizó mi corazón Casi me suicido con solo verla caminar, y ella a mi me quiere impactar Tu comprenderás que solo hoy no pasará, para llegarte a enamorar Vamos a caminar a un lugar cerca, donde tu puedas demostrar la piedra que hay Ven para acá nena, en las cinco letras Ella me impactó y no se como, apenas la vi me dejó en shock, como un sonso Y que voy a hacer, la voy a tratar de complacer, el que me tiene bien loco a mi esa mujer Mi corazón se paró apenas de vivir, tu me tiene en cover, tu cuerpo para mi es belleza en crossover Ojalá se deje llevar Ella me impactó y me dejó en shock, cuando yo la vi esa mujer Ella me impactó y me dejó en shock, paralizó mi corazón Ella me impactó y me dejó en shock, cuando yo la vi esa mujer Ella me impactó y me dejó en shock, paralizó mi corazón Esa mujer, desde que la vi mi corazón, causó en mí una gran sensación Fue tan que un pato que mi ella dejó, que se volvió loco mi corazón Loco por ella, por ella, por ella estoy, es que ella mi baby, la dueña de mis besos Si todo lo intento hacerás la profesión, para que salga y saque de mi corazón Es que tú me pones bien mal, tu belleza no me pone bien mal Es que tú me pones bien mal, tu belleza no me pone bien mal Ella me impactó y me dejó en shock, cuando yo la vi esa mujer Ella me impactó y me dejó en shock, paralizó mi corazón Ella me impactó y me dejó en shock, cuando yo la vi esa mujer Ella me impactó y me dejó en shock, paralizó mi corazón Ella es importante, demasiado elegante, si tú supieras a ella le gustan los cantantes Ella es importante, demasiado elegante, si tú supieras a ella le gustan los cantantes Má, me gusta tu forma de caminar, tu labio y tu belleza yo quisiera probar Probar tu belleza la más, pide a llevarte a un lugar Vamos a caminar a un lugar cerca, donde tú puedas demostrar la fiera que hay Ven para acá nena, está el ciclo de atrás Ella me impactó y me dejó en shock, cuando yo la vi esa mujer Ella me impactó y me dejó en shock, paralizó mi corazón Ella me impactó y me dejó en shock, cuando yo la vi esa mujer Ella me impactó y me dejó en shock, paralizó mi corazón Dímelo Chimera, andamos siempre con The Magic Es que esto me pone bien mal, tu belleza no me pone bien mal Es que esto me pone bien mal, tu belleza no me pone bien mal